... Esta serie se titula Todo es Juego Una serie realizada en conjunto con el artista Aldo Biglioni en 1969 La serie consiste en un conjunto de dibujos Una temática es la infancia y los juegos en la infancia Asimismo esta muestra contó con una carpeta de serigrafías Que fueron vendidas en el momento de la inauguración La muestra trata la temática precisamente de los juegos infantiles Y guarda relación estrecha con las ilustraciones que realizó a lo largo de su vida Y al tratamiento de la infancia dentro de lo que es el campo literario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!